¿En qué consiste el proyecto que presentó en el plenario? Hoy el Parlamento del Mercosur ha sancionado un proyecto de declaración, un proyecto de declaración de interés de la Marcha de los Bombos. La Marcha de los Bombos es un evento cultural que se realiza en Santiago del Estero, provincia del noroeste argentino, y que convoca a miles de personas que al sonar de un bombo marchan logrando expresar sus sentimientos, su amor por la cultura y su defensa a nuestras raíces. Para nosotros es un evento muy importante, yo he presentado este proyecto de declaración, hemos contado con el acompañamiento de los parlamentarios quienes han votado por unanimidad y para nosotros que se haya avanzado en este reconocimiento a esta expresión popular es meritorio puesto que el pueblo busca la manera de expresar sus sentimientos, sus emociones. El folclore, la danza, el baile, la música, junto a la naturaleza en un patio criollo, en un patio santegueño donde cada uno trata de resistir a la intención de avanzar contra nuestras culturas es para nosotros realmente significativo. Hay una diversidad cultural, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, que merece ser preservada y esa es la intención que tenemos. El latido del bombo, en la marcha de los bombos en Santiago del Estero, pretende que cada uno se sienta parte, perteneciente a este corazón cultural y bueno, hoy gracias a mis compañeros, a mis pares en el Parla Sur, hemos tenido el acompañamiento afirmativo, así que para nosotros una inmensa alegría.